Venga chavales, venga, vamos, vamos ahí, entrenando, arriba, ahí a tope, vamos, vamos, vamos. El míster nos ha dado una oportunidad, tenemos que ganar esta liga sea como sea. Mire ahí con los brazos cruzados, tenemos que apretar y ganar esta liga. Venga casillas, atrápala, paquete. Dream League Soccer, de lancha. Hola amigos de Youtube, soy Hochi01 y bienvenidos a la liga Dream League Soccer, donde vamos con el equipo Hochi01TV. Estamos en la Copa Internacional, en el tercer partido, en la semifinal, nos enfrentamos a Francia, a France. Y bueno, he estado viendo vídeos y tengo 923 monedas. Ya de hecho no sé ni qué hacer con el dinero porque lo que es la mejora, me parece que solo lo puedes utilizar pasadas tres semanas. Que me parece que son tres partidos. Si no me equivoco igualmente, vamos a ver si me va a dejar. Vamos a hacer uno general. Anda mira, si me ha dejado, que bien. Aquí ya en la Copa Internacional parece ser que no son tan restrictivos. Vamos a mejorar el disparo. Y que más, si el balón, la habilidad del balón. La parada también, para el siguiente puede ser que mejore la parada. Y bueno, vamos a ver el equipo, Maldini. Tío, te cansas más que Bale. Alves. Mor. Como siempre lo digo, ya sabes, ¿no? Dame a Mor. Dale a Mor. Y bueno, vamos a jugar contra Francia. Y venga, vamos allá. Vamos allá a ver qué tal será el partido. Vaya equipazo, eh. Vaya equipazo, madre mía. Marca de falta directa, consigo un hat-trick con la cabeza y marca con el portero. Marca con el portero. Siempre me ha persiguido eso. Y en estos partidos, la verdad, como es la primera copa. Aunque bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a ver si me adelanto, si me adelanto en el marcador. Luego, en la segunda parte, puede ser que empiece a hacer virguerías. Vaya, vaya centro. Vaya. Bueno, bueno. No pasa nada. Cinco minutos del comienzo. La saca el portero. La coge Zidane. Zidane, que la trata de subir, no le sale. La coge Bale. Bale, que la baja para Alves. Alves. Claro, se la quitan a Alves. Uy, que mal me está yendo esto ahora. Sí, un fail de en toda regla. Cuando gana se de lento. Tampoco sé a por quién ir, porque cuando ya voy a un sitio, ya hace rato que se han ido de esa zona. Pero que no, joder. En pase adelantado, tampoco. Mineralización de pase del 0%. A ver, si ahora va en condiciones. Ronaldo. Ok, Ronaldo. Vamos, vamos, campeón, que te ha salido. Ronaldo. Muy buena la parada del portero. Vale, portero. Vale, vale, tío. Vamos a ver si llegamos a un pase. No, si es que hoy los pases de banda últimamente no. Good challenge de Ronaldinho. Madre mía. Ronaldo. La cosa. Ahí. Vamos, pelea. Ahí está. No vamos a hacer ni un milímetro. Toma, gol en propia. Varane, claro que sí, Varane. Dices, ¿para qué lo vas a meter tú pudiendo meterlo yo? Claro que sí. No te preocupes. Si no lo vas a hacer tú, lo iba a hacer yo. O sea que... Vamos a ver la jugada. ¡Bum! Menudo palo de Pelé. Y es que iba adentro, iba adentro. O sea que... Tampoco te puedo criticar mucho, ¿eh? Vamos a ver. Mira, mira, mira. Y además que iba a ser bonito, ¿eh? ¿Cómo iba a entrar ahí? Poco a poco. Me ha gustado, me ha gustado. Bien, 1-0. 1-0. Y... La tenemos, la tenemos. Bale. Madre mía, se ha chocado contra una roca ahí, por lo menos. La subimos, Pelé. Vamos, Pelé, como controla. ¡Joder, shooty! El portero está... Está en forma, ¿eh? Porque para parar esos tiros de Pelé... Pero bueno, bueno. Poco a poco. Buena. Maradona. Venga, vamos. Ahí estamos. Maradona. Iba a hacer un centro, pero... No, no me salió. Descanso. Bien. Así vamos a meter pocos, pocos goles, ¿eh? Y el partido de ayer... Totalmente bonito. Madre mía. Espero que no salga... No salga el centro este. ¡Uh! ¡Qué golazo! ¡Lo se ha meado! Madre mía. Vaya gol. Mira, mira, el tío parece que estaba bailando samba Ahí, un regate Otro regate Otro y tira, o sea Esto es de coña El gol troleo de Pelé Madre mía, el tío, mira, mira Eh, 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 os lo habéis creído Por favor, repetición A cámara lenta Mira, 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 mira Y como dice, eh, eh, eh Por favor, este es un Deal with it, ¿no? En toda regla Madre mía Mira, 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 es que no llega No llega, es que justo ha sido así Como para llegar, madre mía Con Pelé Este tío, como se las gasta, eh Obrá A ver Vamos a formar el 2 Venga, llevamos pocos goles Y solo llevamos 2 Menudo 2 goles, madre mía Y te lo querías perder, eh Pelé de nuevo Pelé el troll Ahí va Pelé el troll Ahí va, ahí tan troll ¿Cómo fallas eso, tío? Agh Minuto 60 De la segunda parte Pelé el troll Pelé el troll Pelé el troll Pelé, nada, tío Vamos a ver, es que A veces que paso por arriba Y siempre les dan Y yo, uff Que no sé por qué siempre se pone en medio Pasa abajo Exactamente, así me gusta No, 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 no No te pides, no No Qué mal Estaba huevo Madre mía Yo no sé si Si vosotros Cotidianamente Fallaréis lo que yo fallo, eh Que a veces Vamos, porque no puedo Si no me llevaría las manos a la cabeza, eh Si lo hago se me cae el móvil Oh Gracias, gracias Por la pauta del chiste Ronaldo A ver Pelé el troll ¿Qué pasa? ¿Dónde tengo la puntería? ¿Pero qué es esto? No, ya está bien, eh Ya está bien Ahí va, Yasin Yasin Venga, tío Que no te lo quiten Que no te lo quiten Que no te lo quiten Buah, la ha defendido bien, pero Pero vamos Joder, es que Sigar con el portero Complicado, eh ¡Venga! Ay, ¿por qué poco no ha llegado Ronaldinho? ¿Por qué poquito? Añaden dos minutos en el minuto 90 Vamos a ver ¿Llegaremos? No, no creo llegar No creo la verdad Ronaldinho Vamos a ver, Ronaldinho Haz tu magia, tío Haz tu magia Joder, no Se me ha faltado fallar esto Madre mía Casi fallo Con los bols de un calvo Como siempre digo El calvo del Ronaldinho Eh, mira, mira, mira Estaba todo pensado Estaba todo pensado Mira, mira, mira Para los porteros que les gusta adelantarse Eh, si nos movemos bien Eh, si nos movemos bien Mira Y podía haber hecho otro pase Pero estaba ahí cubierto Pelé Pero Mira, si hubiera ido Han añadido dos minutos o un minuto Bueno, eh, tercer partido Hemos conseguido ganar a la selección francesa Eh, y bien No está mal No está mal El mejor del partido Ronaldo Pero para mí Sinceramente El mejor gol Ha sido el de pelea Ha sido todo un troleo Eh Tú tampoco te lo esperabas Madre mía Y mira Porque hemos fallado unos cuantos Como siempre Que dejamos escapar oportunidades Pero bueno Y lo del portero es complicado Y más con las selecciones Que no Es como se las gasten Como corren los tíos Eh Menos mal que ya sí Pues es un buen corredor Y la ha defendido bien Pero vamos Me la ha jugado ahí Bien Contra Francia Al final Ves Alemania Italia Un partido reñido 1-1 Ha ganado Italia Por penaltis Y Y Y Y Vamos a ver Nos enfrentamos a Italia Último partido La final Contra Italia Después de aquí Me parece que hay No sé si un torneo O una otra copa Pero bueno A ver cómo se da Esperemos que ganemos Contra Italia Eh Hasta aquí el vídeo de hoy En la descripción Te dejo las redes sociales Como siempre te digo Si te gusta la serie Apóyala Dándole like Coméntalo Suscríbete Dale a favoritos Compártelo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo